Bueno muchachas, los materiales que vamos a estar necesitando son aritos para atar nuestra cadena y pues obviamente cadena y la cadena ya trae estas abrochaderas para podernos abrochar el collar por atrás y yo lo primero que voy a hacer es sacar la cadena de aquí y esta cadena me costó muy barata, creo que como 2 dólares y me ajustó para bastante, tiene mucha cadena, ahora lo que voy a hacer es voy a estar cortando pedacitos de cadena, simplemente el primero que voy a necesitar es de 19 pulgadas, puedes hacerlo de 17 y te va a quedar perfecto y vas a trozar 4 pedacitos de cadena, aquí les voy a dejar de qué medidas son, como les decía la primera mide 19 pulgadas y es la que va a ser la principal con la que nos vamos a atar este collar, la segunda de 10 pulgadas, la tercera de 7 y la más pequeña de 3 y yo simplemente los trocé jalándolos, esta cadena viene muy delicada que tan solo con trozarla con las manos se puede, ahora el primer paso es la primera la vamos a poner en V y la más grande la vamos a formar como si fuera nuestro cuello y ahora solamente vamos a atar las puntas en la orilla, no son medidas específicas pero no tiene pierde, va a quedarte muy bonito, como ven yo lo estuve acomodando solamente con los dedos, no tuve ningún problema, ahora vas a hacer como este tipo de viborita y vas a atar una, dos veces, es muy fácil atar las muchachas, yo solamente lo hice con los dedos, si tú quieres te puedes ayudar con unas tijeras, con unas pinzitas, ahora la tercera cadena lo vamos a acomodar en las orillas, igual con estos aritos nos estamos ayudando para acomodarlos y el centro lo vamos a llevar hacia arriba, igual lo vamos a atorar con otro arito y la última, la más pequeñita vamos a hacer lo mismo y solamente nos va a quedar un arco, entonces hicimos como tres arcos, dos arcos y al último pues el chiquito y se queda como esta especie de tejido y ya por último vamos a acomodar los aritos para poder acomodar las abrochaderas para colgarnos nuestro collar y que se vea bonito, en verdad este collar se me hace como bien sencillo y elegante a la vez, espero les hayan gustado y me hayan entendido, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video, hasta luego.